Dicecia A, menos 1, 2, 2, menos 1, B, 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, 3, 2, 1, y C, 1, 0, 0, menos 1, 5, 0, y se determina la matriz para la que A traspuesta por B elevado a menos 1 es igual. Nada, aplicando el principio de que tengo que meter y sacar por delante y por detrás. Gracias. 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 Gracias.